Delfina Gómez y Alejandra del Moral son las dos candidatas para gobernar el Estado de México. Y aunque tienen muchas diferencias, comparten una cosa. Y es que ambas fueron alcaldesas de sus respectivos municipios. Alejandra del Moral en Cautitlanizcali y Delfina Gómez en Texcoco. ¿Cómo les fue? ¿Tú recuerdas cuando Alejandra del Moral fue alcaldesa aquí en Cautitlanizcali? Sí, sí me acuerdo. ¿Y cómo la recuerda? ¿Como una buena alcaldesa o una mala alcaldesa? La verdad es que he tenido oportunidad de ver distintos presidentes municipales y creo que ella se retiró muy pronto del cargo. Pues es que la verdad ya es el gobierno, la inseguridad, falta de agua, o sea muchas cosas que no cumplieron. Comparada con todos los políticos que están ahorita es una buena alcaldesa como tal. ¿Para el gobierno del Estado de México sería buena política? Pues mira, yo siempre he sido de aquí de Cautitlanizcali y me gusta mucho cuando he estado aquí. Igual creo que estuvo su papá y fue un muy buen gobierno. ¿Usted se acuerda cuando Delfina fue alcaldesa de Texcoco? Sí, sí me acuerdo. Creo que se enfocó mucho en su localidad, específicamente en el área donde ella vivía. Hay muchos rubros que descuidó, entre ellos la seguridad pública de algunas colonias. Buena alcaldesa que generó, creo, desarrollo. Y no nomás en el centro de Texcoco, en las comunidades igual. Pero se reflejó más en las comunidades de la montaña, que estaban más marginados. Aquí había muchos vendedores ambulantes y los quitó y pues yo para mi forma de ser vivía, así como nosotros buscamos el sustento para, pues ahorita para mis nietos, a lo mejor esas personas también y las fueron a dejar hasta el olvido. Pero bueno, más allá de las opiniones, ¿qué dicen los datos duros? Vamos a ver las cifras en dos de los temas más importantes, seguridad y economía. Aquí en Cuautitlanizcali, donde gobernó Alejandra del Moral, un año antes de que ella entrara se reportaron 90 homicidios. Después, esta cifra bajó, pero al final volvió a repuntar. En el caso de los delitos de lesiones, subieron y al final bajaron. Y en el caso de los robos, fueron variando año con año. Vamos a ver cómo le fue a Delfina en Texcoco. En el año anterior a que Delfina llegara al gobierno, hubo 92 denuncias de homicidio. Para su último año de gobierno, fueron menos de la mitad. En cambio, los delitos de lesiones aumentaron y en el caso de los robos, primero bajaron y luego volvieron a subir. Y ahora la economía. El PIB de Texcoco, que es básicamente todo lo que se produce en la economía, incluyendo lo que se hace en las fábricas, lo que se vende en tiendas o en restaurantes, aumentó durante esos tres años un 5.47%. El dato que es brutal es el aumento que hubo en la deuda pública. Durante el gobierno de Alejandra del Moral, en Cotitlán, Iscali, el PIB subió 3.24%. Sin embargo, uno de los logros que más presume es haber reestructurado la deuda. Así que aquí tienen los datos para que cada quien saque sus conclusiones. Gracias por ver el video.